Hoy hablamos sobre nuestro nuevo servicio Mentorías Forever. ¿De qué trata? Hoy lo vemos. Negocios en Digital 935. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que ya saben ustedes, hablamos siempre de los negocios y los viernes hablamos del videoblog de Katia, es decir, las experiencias de la semana de Katia, su servidora Katia Man, como CEO de la agencia, junto con su valioso equipo. Y bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 22 de abril del 2022. Bueno, vamos a hablar sobre muchas cosas, pero en general este título habla de las Mentorías Forever, porque ustedes ya saben que somos especialistas en enseñar a otras empresas a implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio, es decir, captar nuevos leads a través de LinkedIn para negocios B2B. Pero este acompañamiento normalmente dura 10 semanas y pues las personas ya cuando terminan el ciclo, faltan cosas a veces por implementar, por optimizar, más dudas. Este es un proceso, digamos, de optimización de mejora continua, ¿no? Entonces, por eso hemos creado las Mentorías Forever solo para las personas profesionales que ya han pasado por las Mentorías de Lease for Sales. Así que ya saben, la cordial invitación siempre a que se visiten Lease for Sales, nuestras Mentorías B2B para que puedan justamente implementar este sistema que va a empezar ya el próximo, la próxima semana empieza el 27 de abril, la siguiente edición. Y aquellas personas que terminaron, pues pueden acceder a esta otra formación que tenemos, es ese acompañamiento, ¿no es cierto?, grupal online, en el cual les podemos guiar, asesorar, hacer estas consultas sobre cómo ir optimizando y mejorando este sistema de generación de oportunidades de negocio y solventar las dudas con un equipo de trabajo, haciendo networking, es realmente una propuesta muy valiosa porque nosotros creemos que debemos apoyar y empoderar a todos aquellos que han confiado en nuestra formación. Así que eso, como para que sepan que esta es una relación a largo plazo, ¿sí? Bueno, adicional también nosotros dimos en esta semana, la décima, dimos la última sesión de Lease for Sales donde hablamos del Squeeze Page, que el Squeeze Page es una página para exprimir. Squeeze viene de exprimir, donde tú exprimes la información de tus potenciales clientes para utilizarla de manera estratégica a través de un regalo. Básicamente una landing page, también la pueden conocer, con el afán de aportar valor. Hemos visto también estrategias de grupo, cómo hacerlo y un plan de acción que deberíamos enfocarlo a un largo plazo, a los 12 meses, cómo debería ir. Y pues también les mencionamos sobre el acompañamiento con estas formaciones de mentorías forever que hemos implementado, ¿no? Así que igual, si quieren ver en qué consiste, les dejo en las notas del programa todos los enlaces. ¿Qué más revisamos? Dentro del diplomado de Sales Sin Kit, que son negociaciones y ventas a nivel corporativo de alto nivel, pues vimos muchas cosas dentro de ellas, pues las 11 reglas de la venta B2B, cuáles son las partes vitales del camino de las ventas, ¿no es cierto? Cómo no nos podemos saltar las fases. En negociaciones B2B sí que es, pues, importante entender este camino y no saltarse las fases. Entonces, ¿cuáles son los típicos errores que podemos, ya que los identificamos, evitarlo? Y para ello siempre estamos trabajando el tema de la mentalidad, la actitud. Y aquí vemos nueve rasgos y tenemos una buena actitud. También trucos para, nueve trucos para ser positivos. Les quería compartir también que tuvimos una masterclass sobre asertividad, con una socia, socia Vega, ya me acordé. Ella, una mujer magnífica, muy, muy buena. Fue una masterclass estupenda, donde, claro, siempre nos tenemos que retroalimentar de cómo nos estamos comunicando, ¿no? Y una de las bases, una de las que me gustó era la calma. Debemos mantener la calma y buscar siempre mantener esa asertividad en cada cosa, ¿no? Así que eso, por un lado, también vimos los tipos de preguntas que se pueden hacer dentro de una negociación, tipos de preguntas abiertas, cerradas, de redirección, de psicología inversa, psicología inversa avanzada, muy, muy buena. Así que realmente estamos muy contentos con este diplomado que estamos siguiendo, muy práctico. ¿Qué más? Hemos visto dentro ya del día a día de la agencia, seguimos monitoreando y haciendo networking a través de LinkedIn. Conectamos con gente maravillosa, es que es increíble el poder que tiene nuestro sistema de generación de oportunidades. Hacemos seguimiento, obviamente, a las relaciones comerciales. Esto también es vital, es una disciplina, forma parte de tener una mentalidad imbatible, la disciplina y muy imprescindible en los negocios, en las ventas. Y para terminar, dentro de las entrevistas que manejamos dentro del video podcast de negocios en digital, hoy tuvimos dos, entrevistamos a Mauricio Rubio, él es CEO de Lightning Hat, que con él hablamos sobre la comunidad Bitcoin en el Ecuador. Interesante ver cómo se está generando conciencia. Lo que me preocupó es que tanto Ecuador como Bolivia son los países más atrasados a nivel de la región en conocimiento y en apertura de Bitcoins. Es terrible, así que espero que esta comunidad vaya creciendo. ¿Qué más? También hablamos con Julio Gutiérrez, especializado coach y mentor de ventas, gestión de cuentas clave, las key count que la habla, ¿no es cierto? Liderazgo, equipos, un trainer. Es un señor, un caballero realmente muy, muy, con alto conocimiento y expertise. Y él nos hablaba sobre qué es el concepto, cómo él visualiza los negocios B4B, que justamente está enfocado en la pirámide más alta de las ventas, donde tú tienes, pues, un nivel muy alto de ventas, porque esas son esas ventas corporativas en las cuales aportas muchísimo valor. También hablaba, aparte de lo que hemos estado viendo en el diplomado, así que me encantó esa entrevista. Estar pendientes de estas entrevistas, en realidad nos hemos adelantado muchísimo y estas van a salir por mediados de mayo, así que estar pendientes. Y, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que estas anécdotas, cómo vamos evolucionando como agencia, enfocándonos cada vez más, optimizando procesos para aportar valor a todos aquellos profesionales que quieren captar nuevos leads de manera constante. Esta es nuestra premisa. Así que, si saben que este contenido puede servir para alguien, compártalo, es completamente gratuito. Ya que están en los podcatchers, si están escuchando esto mientras manejan o cuando están haciendo alguna tarea operativa en la casa o en cualquier lugar, pues escuchen el podcast y dejen sus recomendaciones de cinco estrellas, porque esto nos ayuda a que el podcast sea más visible y que más gente se entere al respecto. Que esto es lo que buscamos, ¿no? Que haya una comunidad empresarial más preparada. Y esto es parte de todos los días sacamos este contenido. Así que valioso. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B.